Tyron José González Oramas, conocido artísticamente como Can Cerbero, fue un rapero, cantante y compositor venezolano. Nació el 11 de marzo de 1988, en Caracas. Es hijo de José Rafael y Leticia y vivió en la capital hasta los cuatro años. Después se mudó con su familia a Palo Negro, en Maracay. De orígenes humildes, del niño disfrutaba escuchando música de diferentes géneros. Al principio se interesó por el reggaetón y el merengue hip hop de moda en esa época. Muy hablador, siempre se presentaba para representante del año escolar en el colegio. En 1997, con apenas nueve años, su madre falleció y se quedó bajo el cuidado de su padre. Empezó con la improvisación a los 11 años junto a sus amigos del barrio y después se centró en rapear. Tras el asesinato de su medio hermano por parte de padre, sus referencias musicales cambiaron a géneros más críticos como el hip hop de los 90 y el hard rock. El nombre artístico de Can Cerbero viene del Cerbero de la mitología griega, el perro guardián de tres cabezas encargado de vigilar la puerta del Hades, asegurando que los muertos no salieran y que los vivos no pudieran entrar. La S viene de Ser. Cuando conoce a Black Kamikaze y a Fromak, juntos decidieron crear un proyecto llamado Códigos de Barrio y aunque escribieron muchos temas, solo grabaron unos pocos. Ya en la universidad se encontró con Lil Supa, que lo invitó a grabar en un pequeño estudio conocido como El Techo. Allí se adentró más en la cultura hip hop emergente en el país. Formó durante varios años parte de la agrupación básico, donde interpretaban canciones del género rap conciencia. En 2007, Can Cerbero y Lil Supa deciden producir un disco conjunto llamado Indigos Kansu, que funcionó muy bien en el ambiente latinoamericano del rap no comercial. Incluso realizaron una gira nacional. Al año siguiente, Can Cerbero decidió reunir algunos de sus temas anteriormente grabados y sacó a la luz el mixtape Nuestra Doctrina no es un dogma es una guía para la acción, de distribución gratuita a través de internet. Lector empedernido y practicante de las artes marciales, trabajó como analista durante un tiempo y se matriculó para estudiar Derecho y Ciencias Políticas, pero decidió dejarlo para enfocarse en la música. El 2010 fue el año de lanzamiento de su álbum de estudio debut como solista, Vida, que tuvo muy buena acogida. Para 2012 publicó su segundo álbum, Muerte, y durante el año se mantuvo ocupado con los conciertos. Además, también participó en el evento masivo Hip Hop al Parque, en Colombia. En 2013 formó dúo con Apache, sacaron el tema Ready, una ópera rap de 8 minutos y lanzaron el disco Apa y Can. Durante el 2014 actuó en varios conciertos en distintos países latinoamericanos y también en España. Colaboró con la rapera española Mala Rodríguez en la canción Ella y lanzó un segundo Miss Tape titulado Give Me Five. El 5 de diciembre de 2014 ofreció su último concierto en Argentina. Trágicamente, falleció a los 26 años en la madrugada del 20 de enero de 2015, en Maracay, tras caer de un edificio. Su muerte está llena de hipótesis y versiones. Cancerbero se ha convertido en uno de los grandes exponentes del rap latinoamericano, una de las voces con más trascendencia del mundo Hip Hop en español. No olvides suscribirte y darle al like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!